¿Qué quieres que le diga? Nos han metido 8 Nos han metido 8 chicos Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Como saben ya, todo el mundo ya lo sabe Ha perdido el Barcelona Partido horrendo, partido horrendo El Barcelona no la olió El gol del Valle ha sido muy rápido la verdad Mucho cerrar el Barça ha sido un partido decepcionante Un fin de era como dijo Piqué Hay jugadores que parece que ya se van a ir Que la directiva va a cambiar Obviamente estoy en la mierda Porque yo soy del Barça Yo soy amante de Messi Pero hoy no puedo defenderlo Porque hoy no estuvo Messi Así que cuando la tocaba a él Pasaban cositas El paro de Messi ha sido una decepcion Y ese partido ha sido eficacia El Barça tuvo 3 en 10 minutos No metió ni una Y el Bayern tuvo 3 Las metió en 10 minutos El partido En los primeros 20 minutos estaba parejísimo Vimos que el Bayern con la presión Ha sido espectacular El Bayern es un equipo muy rápido Muy eloso Y era Se supone el partido de Lewandowski No Lewandowski al final no apareció Y apareció Miguel Apareció Nadal Y apareció Peris Y apareció Thiago Alcántara Menudo jugador Que parece que se vaya Ojalá que se vaya el Barça El partido Se lo comió El único que hacía algo en el Barça Era de John Y Jordi Alba y Suárez Bueno Suárez por momentos Pero hoy sí Creo que es un momento ya Que el Barça tiene que cambiar cosas Piqué parece que se va a ir Con sus palabras que dijo Digo que ya tienen que cambiar muchas cosas No solo los jugadores La directiva y todo eso Nueva sangre Como dice Piqué 8 goles Algo que nunca lo hemos visto Nunca con Messi Una estadística La primera vez que con Messi El Barcelona le meten más de 5 goles Había pasado hace poco Lo del Bilbao Y la Copa del Rey Que nos dio un 4 Contra el Bayern también un 4 O sea El PSG también un 4 Eso es algo que ha venido arrasando Desde el 2015 Desde que se fue el Xavi Al Barça lo golean Lo golean Después la defensa Un Fran No solo Piqué El Engret Malísimo Estuvo muy mal El Engret Semedo ¿Qué vamos a decir? Semedo O sea El segundo gol del Bayern Lo 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 puse en apretos A A A A Sergi Roberto O sea No sé No le podían Un paso ahí Habían 5 ahí Del Bayern Increíble La verdad que Una desorra Es una desorra Chicos Y Lo que digo O sea Piqué Seguramente se va a ir Seguramente Busquets No era el partido Busquets Yo estaba seguro Que no era el partido Busquets Pero las imágenes Vemos a Messi Ahí Que él intenta Pero es que no se Hace el partido de Messi Hoy sí No puede prender a Messi Les digo Tocaba a Messi Sí Había peligro Pero No es suficiente hermanos No es suficiente Hay que meter goles El Bayern Es un equipo Que es muy fuerte Es demasiado fuerte El Bayern Yo sabía que no No iba a ser fácil Pero que no metan 8 Bueno Setién Ya tiene que decir adiós Setién No No le hubiese un cambio físico Al Barça Todo el mundo decía Que Setién Los hacía correr y todo Pero No era así chicos Era un partido Delirante Un partido Que el Barça No había No había No había sangre No tampoco Le metían gol Se quedaban callados Porque es un partido Que no Mereció Mereció Para que se vayan Muchos jugadores Que ya no deben Estar del Barça La gente dice Que no era del Barça Pero mira como estoy Hermanos Mira como estoy Es de la mierda Y nada Creo que Seguramente va a ser Un fin de ir Hasta de Messi La verdad La verdad Que no sé No sé hermanos Messi hizo No hizo el partido Que todo el mundo Iba a pensar Lewandowski tampoco Obviamente Un gol adelantado También Al Barça No le fue bien Ni con las faltas Hermanos Ni con las faltas Porque Ahí también Jordi Aro me parece Falta A mí me parece Falta Bueno bueno Semedo también La jugada de Davies Davies En cinco años Va a ser el mejor Lateral del mundo Seguramente No solo por defensiva Sino porque Lo que hizo a Semedo El partido Semedo No sé Yo soy muy amante De Semedo Todo el mundo lo sabe A mí me gusta mucho Semedo Pero no iba a su partido Mal hizo Setién Sacándose de Roberto Porque como le digo Ha sido culpa De Semedo Ha sido culpa de Semedo Y ya está Busqué el Semedo De su partido Messi la pierde Demasiado fácil Había Como le digo O sea No sé La verdad O sea Es un partido Triste Triste Suárez falló una Palo y Messi Ya está Ya está La diferencia Es que el Barça No metió las que tuvo El Bayern La partido como Veinte veces Hermano Se ha partido Veinte veces El Bayern Increíble O sea El Bayern Seguramente El sitio Va a ser Un buen rival Si es que pasa También Y si me dicen Ostras Pasan las Dos camiones Ni el video Va a salir bien Si esa la digas De Messi No lo sé Hermano De verdad Que no lo sé Porque lo que dijo Piqué Es muy fuerte Todo el mundo Ya seguramente Ya lo ha visto Lo que dijo Piqué Y eso Es triste Para el Barça Porque si es que Si es que De verdad Todos piensan Seguramente Messi se va a ir Es lo más triste Y obviamente El partido No es culpa De Messi Lo que más culpa De la defensa De los cambios También si Roberto Tiene que haber jugado Aún todavía Para mí Vidal estuvo muy Nada Vidal no apareció La verdad No sé un partido Para Vidal Para nada Y bueno Esperemos que No se vaya Messi Porque la verdad Que yo soy Messi Y obviamente me iría Porque Se va a sentir mal Messi seguramente Se va a sentir Que tiene la culpa Pero obviamente No la tiene Y nada Ojalá 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 Que les haya gustado El video Mucha gente Del Barça Se tiene que ir Y esperemos Que Messi No la verdad Porque Messi Es Messi hermanos Messi Hizo que ande al Barça Hizo que Con Messi Cuando llegó Messi Tenía una Champions Una Champions No nos ayuda nada Ni siquiera los jugadores La presión del Bayern Increíble Adiós hermanos Nos vemos seguramente En directo No lo sé Seguramente acá en Youtube No lo sé La verdad No lo sé Cuídense mucho Y disfruten los madridistas Disfruten Disfruten